Hola amigos, amigas, estudiantes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain, al que puede ser tranquilamente el mejor canal para aprender español en YouTube. Y para muestra, un botón. Sí, porque hoy tengo una lección con expresiones, frases hechas, que usamos todo el rato, que son muy comunes, que os van a sacar de más de un apuro. Así que, si os parece lo suficientemente interesante la lección, os animo a que os quedéis, porque vamos a empezar. Repetid conmigo, tres tristes tigres comían en un trigal. Probablemente, si la decís muy rápido, no os salga bien, con lo cual yo os tendré que decir, inténtalo otra vez. Esta es la frase que quiero que aprendáis, inténtalo otra vez, hazlo otra vez. Repite lo que estás haciendo, la actividad, otra vez, es una frase muy común que usamos los españoles cuando queremos que alguien vuelva a hacer una acción. Inténtalo otra vez. Es normal, cuando aprendemos algo y somos nuevos, que no nos salga bien a la primera, de modo que tendremos que intentarlo otra vez. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, pero a mí me da mucha rabia que alguien me diga lo que tengo que hacer cuando ya lo estoy haciendo. Pero hay gente, amigos, yo que sé, la pareja, vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano, vuestra hermana, que os dice lo que tenéis que hacer cuando lo estáis haciendo. Claro. Y tú dices, bueno, pues tenemos una frase para eso, y es, estoy en ello, estoy en ello, ese ello, ¿verdad?, confuso, difuso, que os dejará patios difusos cuando lo escuchéis, pero que aquí tiene toda la razón de ser, estoy en ello, estoy haciéndolo. Bueno, estás limpiando la sartén porque se ha quedado todo muy, muy enganchado, se ha quemado la comida, estás ahí rascando, y tu hermana te dice, rasca, rasca, que se ha quemado la sartén. Y tú dices, estoy en ello, estoy en ello, no lo ves, no ves que estoy en ello. Es decir, ¿qué estás haciendo? Una frase muy cortita, sucinta, para decir que estamos haciendo lo que alguien nos dice que hagamos, estoy en ello. Claro, que también puede ser que alguien nos dé un consejo y nosotros ni siquiera, ni siquiera, pues habíamos caído, habíamos pensado que eso podría ser útil. Si yo estoy rascando la sartén, rasca la sartén, y alguien me dice, pues échale un chorrito de vinagre. Me lo estoy inventando, eh, que nadie le eche vinagre a la sartén porque no sé si funciona, ¿no? Echale un chorrito de vinagre y verás cómo sale bien. Ah, y tú dices, ah, pues mira, ni lo había pensado, ni lo había pensado. Pues una frase que puedes meter ahí en muchos momentos en los que, pues no se te había ocurrido, tú no habías pensado, tú no habías caído, no habías reflexionado en hacer algo de un modo determinado que puede ser muy útil, porque no lo sabías o porque no te has acordado. Y en ese caso dices, ah, pues mira, ni lo había pensado, ni lo había pensado. Lo que tenéis que hacer es ver más vídeos de Español for Spain, para aprender español. Y vosotros decís, ah, pues mira, ni lo había pensado. Hombre, por favor, por favor. Ay, madre mía, cómo es la vida, ¿eh? Cómo es la vida, ¿no? Tengo un amigo, tengo una amiga, un amigo, un amigo, tengo un amigo que pues ha tenido una racha muy mala últimamente. Su novia le ha dejado, se le ha muerto el perro, ha tenido un accidente y se ha roto el menisco, y además en el trabajo pues van a hacer, van a despedir gente y a lo mejor le despiden a él, ¿no? Entonces claro, está pues muy debajo, muy triste, entonces yo, pues mira, para animarle un poco, le dije, pues mira, si te sirve de consuelo, te he traído, tengo el dinero que te debía, si te sirve de consuelo, claro, él me cuenta todas esas penas, todas esas tristezas, todas esas penurias, y yo le digo, pues mira, si te sirve de consuelo, pues toma, toma el dinero que te debía. Bueno, pues una frase, si te sirve de consuelo, ¿no? Pues es decir, si esto te va a animar, va a hacer que estés de mejor humor, va a hacer que estés más contento, pues decimos, mira, si te sirve de consuelo, y luego la cosa que vamos a hacer. Si te sirve de consuelo, te presto mi coche para el fin de semana, si te has quedado tirado y lo tienes en el mecánico y has quedado con alguien, bueno, pues si te sirve de consuelo, yo te lo dejo. Es decir que el ejemplo primigenio que yo dije en el que a una persona le pasan muchas cosas malas, pues claro, está triste, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos, usamos esta frase, si te sirve de consuelo, para ver si dándole una noticia buena, pues puede remontar un poco y dejar de estar tan triste. La siguiente es manténme informado. Fijaos que hay muchas que son como imperativos, porque es que en realidad se utilizan como consejos, advertencias, como información que queremos comunicar y pensamos que es importante. Bien, pues esta es manténme informado. Manténme informado, en inglés se diría, como la sé, la voy a decir, keep me posted o keep me updated, ¿no? Manténme informado, es decir, si pasa algo nuevo, pues tú avísame, dímelo. Por ejemplo, por ejemplo, antes decía que yo tenía un amigo que… el cual su puesto de trabajo estaba en peligro, ¿vale? Entonces yo le digo, mira, si pasa algo en el trabajo y tal, pues manténme informado, para hablar con él, salir y llevármelo a tomar una cerveza, para animarlo, para que, bueno, alegre un poco su cara, ¿no? Para emborracharlo, vaya, para emborracharlo, y a ver si así se anima, ¿eh?, se anima y no está tan de bajón, ¿no? Ponemos una frase cuando queremos saber una información que es vital, que es importante, que es esencial, que la necesitamos, que la esperamos con anhelo, ¿eh?, ansiamos saberla, pues decimos manténme informado. O informada, si eres chica, faltaría más. De todas las que os voy a enseñar, esta a mí es la que más me gusta, y es… ¿y ahora qué? Es una pregunta, ¿y ahora qué? Vale, os voy a poner un ejemplo, no encontramos a un amigo y decimos, bueno, pues ya está, ya está, está en el bar Paquito, porque en el bar Paquito siempre está, pasa mucho tiempo allí, vamos a ver si está allí, ¿vale? No estaba en su casa, le hemos llevado al trabajo, no estaba tampoco, hemos llamado a su novia, no estaba, pues vamos al bar Paquito. Y entonces, bueno, pues vamos para allá, abrimos el bar, entramos, y no está nuestro amigo. Y entonces le digo a mi acompañante, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Que podría ser un resumen, digamos, una omisión de, ¿y ahora qué hacemos? Vale, que también se puede decir, ¿y ahora qué hacemos? Es como, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Y eso lo podemos resumir en estas tres palabras, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? O, si queréis, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no sé si os habéis enterado, si estáis enteradas de que han dado el premio Nobel de literatura, y se lo han dado a John Fosse. Bueno, pues voy a utilizar a John Fosse, con su permiso, John Fosse, por favor, déjeme utilizar su nombre y su premio, es una buena noticia, no creo que le importe, bueno, voy a utilizarlo. Yo me imagino a John Fosse que le dicen, y John Fosse, que es un tío muy sobrao, muy sobrao, dice, bueno, esto, esto no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Una frase hecha, que usamos mucho en español, para decir que, bueno, para quitarle importancia. Pero bueno, John Fosse, tío, te han dado el premio Nobel, no digas que no es nada del otro mundo. A ver, ¿cuántos, cuántas personas tienen el premio Nobel de literatura? John Fosse, lo dan uno cada año, y fíjate si hay escritores en el mundo, John Fosse, hay muchos escritores que han muerto, son leyendas de la literatura y no tienen premio Nobel, pero John Fosse, que es un tío sobrao, sobrao, dice, eso, eso, no es nada del otro mundo, eso lo hago yo con los ojos cerrados. John Fosse, ¡qué sobrao! ¡Ja, ja! ¡Qué sobrao el tío! John Fosse, ¿cómo eres, hijo? Esta mola, esta mola, esta también mola, esta también mola, porque la podemos usar con los amigos, con los amigos, cuando queremos gastar una broma, ¿vale? Queremos gastarle una broma a un tercer amigo, vamos, un amigo y luego hay otro amigo, y yo le digo, amigo, vamos a gastarle una broma, y mi amigo me dice, ¿qué quieres?, ¿qué hacemos?, y yo le digo, sígueme el rollo, sígueme el rollo, eso quiere decir que actúe conforme a lo que yo voy diciendo, ¿no? Yo voy a empezar a decirle algo, cualquier disparate para gastarle una broma, no le voy a decir, hostia, macho, hemos visto tu coche, se lo está llevando la grúa, le han pegado ahí un fosteón a tu coche, lo han roto, te has reventado ahí, madre mía, salía fuego, está la grúa, los bomberos, y entonces el otro, mi amigo, me sigue el rollo, sí, es verdad, madre mía, la de humo que salía la gente allí gritando, madre mía, ¿sabes? Entonces mi amigo me está siguiendo el rollo, es una frase que volvemos a usar imperativo, sígueme el rollo, cuando queremos que actúe alguien en consecuencia a lo que estamos diciendo, sígueme el rollo. Yo siempre lo digo, siempre lo digo, el mejor canal para aprender español es PanelfonSpain en YouTube, ¿vale? Y entonces uno me dice, no, y yo digo, yo digo, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, que esta es la frase que yo os quiero enseñar, ¿cómo que no?, ¿cómo?, ¿cómo que no? Bueno, con esto estoy interpelando a la otra persona a que, bueno, pues, estoy sorprendido, no esperaba esa respuesta y que argumente, argumente, es una manera de decirle, ¿no?, y entonces, ¿qué, qué otro canal será mejor que es PanelfonSpain? A ver, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, ¿cómo que no es el mejor?, ¿cómo que no? Y usamos esta pregunta que os va a venir de perlas, por favor, os lo ruego, usadla a todo trapo, a todo tren, usadla todo el tiempo, ¿eh?, cuando alguien, es informal, pero cuando alguien os diga algo que os sorprende, pues, pues, decís, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, sí, hombre, sí, sí. Ayer iba por la calle y me encontré con Marina, Marina es una compañera que estudiamos juntos hace muchos años, íbamos juntos al colegio, yo y Marina, ¿vale?, y entonces te dije, Marina, Marina, ¿qué pasa tía?, ¿cómo está?, ¿cuánto tiempo?, y ella me dice, me dice, Reyes, macho, estás hecho un chaval, estás hecho un chaval, no, es que parece que el tiempo no haya pasado por ti, claro, y dije, pues, claro que sí, Marina, claro, hecho un chaval, mira, mira, mira qué figurín, mira, 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 Marina, deleítate, deleítate, mira, 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 Marina, qué placer, te proporciono. Bueno, Marina me dijo, estás hecho un chaval, estás, estar hecho un chaval, es una expresión que vamos a decir cuando vemos a alguien y está muy joven, o parece que el tiempo no haya pasado por esa persona, decimos, estás hecho un chaval, si es una mujer diríamos, estás hecho una chavala, es raro, pero estás hecho una niña, parece que es una niña, eso podría decirse más, es una expresión que no sé por qué motivo usamos más los hombres, estás hecho un chaval, se utiliza lo de chavala, es que no queda igual, no sé por qué, ¿vale?, pero si queréis decir solo a una chica, si estás hecho una chiquilla, pareces una chiquilla, ¿vale?, podríamos decir, por ejemplo, y en el caso de un hombre, pues lo que os digo, lo que me dijo a mi Marina, es que miradme, miradme, mira, 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 qué brillo, mira, ole, ole, trecho, chaval. Y ya que estamos con el verbo hacer, pues el doble del verbo hacer, vamos, voy a explicaros una expresión con la que decimos que no hay más remedio, no hay más remedio, es lo que ha ocurrido, ha ocurrido, lo que hemos hecho, pues, ha sido así, tal vez la hemos pifiado, la hemos cagado, hemos metido la pata hasta el fondo, pero, pero, lo hecho, hecho está. Chico, lo hecho, hecho está, si es que ya está hecho, no hay remedio, no hay solución, lo hecho, hecho está. Es lo que expresamos cuando queremos decir que, mira, pues, es que, si tienes razón, si la he cagado, si me he equivocado, al final lo voy a apagar, va a haber repercusiones, pero es que, lo hecho, hecho está, ¿vale?, es una expresión también, pues, bueno, con el verbo hacer, doble de hacer, lo hecho, hecho está, y que, pues, a ver, si no lo habéis escuchado ya, ahora seguro, 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 que cuando veáis vuestra serie favorita o lo que sea, empecéis a escucharla, y me lo vais a decir, me lo dejáis aquí, en comentarios. Bueno, 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 pues, ahora os quiero enseñar el, se puede decir así, pues sí, se puede decir así, claro, es cuando alguien expresa, en otras palabras, algo que vosotros pensáis, ¿vale?, no sabéis cómo expresarlo, o lo habéis dicho de una manera, pero la otra persona lo ha regurgitado, ¿vale?, lo ha contestado con otras palabras, con otras ideas, haciendo una analogía o una metáfora de lo que os ha ocurrido a vosotros, y en ese caso podéis decir, bueno, pues sí, 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 se puede decir así, ¿vale?, se puede decir así, si es que sí, si es que has dado en el clavo, si es que es otra manera de expresarlo, y entonces decís, pues sí, pues sí, 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 se puede decir así, sí, sí, tienes razón, tienes razón. ¿Os acordáis que hace un rato yo decía, vamos a gastarle una broma a un amigo, a un amigo, le vamos a decir que se le ha quemado el coche, ¿verdad?, he puesto un ejemplo, se le ha quemado el coche, están los bomberos, la grúa, madre mía, la que se ha liado, madre mía. Bueno, pues mi amigo, mi amigo, nuestro amigo baja a la calle, rápido, nervioso, sudando, madre mía, madre mía, Dios mío, la que se ha liado, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora el coche, no? Tengo asegurado contra incendio, madre mía, madre mía. Vale, nuestro amigo baja, y entonces, apresurado, ¿verdad?, muy nervioso, acojonado, y ve, hostia, pues el coche está, serán cabrones, serán cabrones, serán cabrones estos, me han metido una bola, serán cabrones estos tíos, pues mira, pues mira, se van a enterar, se van a enterar, esta es la frase, esta es la frase, se van a enterar, que también puede ser un, te vas a enterar, tú, si la quiero, si la personalizo en esa segunda persona, ¿vale?, tú, te vas a enterar, se van a enterar, cuando estás planeando ya que va a haber una venganza, va a haber una venganza, y hoy dices, oh, 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 se van a enterar, se van a enterar, eh, es una expresión para decir eso, que te vas a vengar, que aquello que te han hecho a ti, esa broma, tendrá una segunda parte, o sea, te vas a vengar y se van a enterar, se van a enterar, claro, claro, y mientras, mientras nuestro amigo, mientras nuestro amigo, vale, mientras nuestro amigo ha ido a ver el coche, a ver si se lo quemaban y ha bajado todo rápido, pues yo, yo, yo y el otro, en los que hemos gastado la broma, pues madre mía, tal, lo reímos, ¿no?, nos reímos un montón, y el otro dice, tío, nos hemos pasado, eh, nos hemos pasado, yo creo que esta vez nos hemos pasado, míralo cómo estaba, estaba hecho un flan, muy nervioso, casi le da un infarto, nos hemos pasado. Y entonces, entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué?, se lo merecía, se lo merecía, esa es la frase que quiero que aprendáis, que enseñéis la expresión, ¿vale?, o frase hecha. Se lo merecía, es muy común, lo decimos cuando a alguien, pues, le pasa algo que en realidad, pues se lo ha buscado, es que tiene puntos, también decimos esto de, se está rifando, ¿vale?, se está rifando una hostia y tienes todas las papeletas, decimos, ¿no?, cuando alguien nos cabrea mucho, decimos, se está rifando una hostia y tienes todas las papeletas, todos los cupones, todos los cupones, las papeletas, los tienes tú, porque nos está molestando mucho esa persona, y es que se lo merece, se lo merecía. Bueno, en realidad tampoco es muy, muy enrevesada, pero que sepáis que es el verbo y es la forma de decirlo, cuando alguien, pues, se encuentra o se le paga con la misma moneda que él paga, se lo merecía. Vale, vale, pues ya está, ya está, os lo merecíais, os merecíais una lección de español tan sublime, ¿vale?, élite, esto es español élite, élite, para hablar como los españoles, para parecer un nativo, para ser auténtico, para ser natural, espontáneo, ¿verdad?, como la vida misma, ¿vale?, como el sol peninsular español, que siempre está ahí, ¿vale?, es así, es así. Pues, si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, si es la primera vez que estáis aquí, pues ya estáis tardando, y que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa, eso depende de vosotras, ¿vale?, pues eso, que tengáis una semana estupenda, nos vemos, un besito, chao, adiós, adiós.